Hola, chicas y chicos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Inspírate Podcast. Se me siente que ya tengo la voz cansada, han sido días agotadores, pero demasiado hermosos, estoy demasiado agradecida y contenta de poder grabar desde aquí, desde Feria Internacional del Libro 2022. De verdad que qué honor compartir con toda la familia panameña y definitivamente demostrar que Panamá sí lee. Y hoy vamos a hablar un tema que va sumamente alineado con mi libro Mi CEO de Empoderamiento Femenino, porque vamos a hablar de los mitos y verdades de ser mujer. Y tengo dos invitadas de lujo que de verdad que le hacen honor al nombre a este conversatorio. Gracias, chicas, por aceptar la invitación. Es un honor para mí estar sentada con dos mujeres poderosas como ustedes. Mari Quintero, emprendedora del año, CEO y fundadora de Undercover Boots, única marca panameña, que diseña botas de lluvia, que protegen y a la vez son cómodas y originales. Me consa, admiro muchísimo a Mari, me ha dado muchos tips de emprendimiento y pues qué honor. Gracias, Mari, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta que esté tan lleno. Sí, de verdad que sí. Es más, mucha gente se sorprendería porque me dicen, ¿y eso qué es de lleno? Tú no sabes lo que es eso. ¡Está llenísimo! Es una locura y es muy bonito ver cómo el país se une para un evento tan sano y tan constructivo. Y tenemos de este lado a Erika Nota, que acabo de compartir un foro con ella, así que nos volvemos a ver aquí, periodista de radio y televisión con más de 25 años de experiencia en comunicaciones, cofundadora de su empresa PR5 Public Relations y es cofundadora del programa digital Una Luna a la Vez, el cual se dedica a apoyar a madres y padres que estén pasando por un diagnóstico inesperado. Bienvenida, Erika, qué honor tenerte aquí. Un honor estar aquí, me encanta y de verdad saludos a todos los que están en la Feria Internacional del Libro, un éxito total, como tú dijiste hace un rato, corroborando que Panamá sí lee. Totalmente, así mismo es. Y vamos a empezar ahora sí con el grueso de esta entrevista de mitos y verdades de Ser Mujer para Inspírate Podcast. Mari, vamos a empezar contigo. ¿Cuál consideras tú que es el mito más grande de Ser Mujer? Tú eres revolucionaria, así que yo quiero escuchar esa respuesta. Tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo. No es una respuesta normal, pero mira, yo creo que el mito es, y creo que muchos se identifican en el de Wonder Woman, el de creer que tú tienes que poder con todo, de que tienes que poderte ser madre, que tienes que poder ser emprendedora o trabajar, de que tienes que poder ser una buena hija, una buena madre. Y no solamente eso, sino, aparte, son todas las críticas. Tener una madre que está en buena madre, él es buena o mala. Si te pones vestidos, ¿qué tan corto o qué tan largo? Si te cortas el pelo, ¿por qué tan corto o qué tan largo? Entonces, aparte del Wonder Woman, es todas las críticas detrás que vienen. Y está heavy, está heavy, pero hay que seguir para adelante y hay que saber quién es uno para poder manejar con todo ese estrés y todos esos paradigmas que uno se pone en la sociedad. Total, y derribar creencias, porque realmente es una creencia limitante decir que las mujeres podemos con todo. Es una creencia limitante porque vamos a intentar poder con todo y no es humanamente posible. Eso no existe. Pero sí puedes con lo que es importante para ti, con tus prioridades, ahí es donde va la parte de organización importante. Totalmente. Erika, ¿cuál es el reto y el mito más grande de ser mujer que tú consideras? El mito más grande es precisamente, y me voy por la misma línea, se ha estandarizado, se le ha puesto una barra altísima, sobre todo a las mamás, ¿no? La mujer que pasa de mujer a mamá y que puede con todo y que siempre tiene que estar sonriente, no se puede cansar, no puede sentirse frustrada. O sea, no se le da permiso a la mujer, porque antes de ser mamá somos mujeres, de estar cansada o de querer tomar mi tiempo porque lo necesito, necesito recargar energías, cuidando al cuidador. La mamá o la mujer siempre cuida a todos, pero ¿quién cuida de ella? Si tú no te cuidas a ti misma, nadie lo va a hacer por ti. Como lo dicen, y eso cada vez que nos montamos en un avión, ¿qué te dicen? Si hay una despresurización, por favor póngase la mascarilla usted primero y después se la pone. Pero si nosotros frontalmente decimos eso, estoy segura que mucha gente va a decir, ¡qué egoísta la Erika! Oye, pero mira la... No, 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 no es egoísmo, es simplemente sobrevivir. No somos una superwoman, soy un ser humano que trata de hacer lo mejor que pueda y que a veces me puedo equivocar, pero de esas equivocaciones uno aprende. Total, y no hay un manual para ser mamá. No hay un manual para ser mamá, no lo hay. Yo seguro que vas a ser excelente madre. ¡Wow! Yo de verdad que las admiro, yo no sé cómo hacen para poder con tantas cosas, para poder con la vida profesional y la vida en casa, pero bueno, de verdad que es algo que se honra, que se admira y además es motivador, retador, inspiracional, así que chicas, de verdad que las felicito porque las dos son mamás profesionales que han podido tener ese balance y es algo que definitivamente proyectan el día a día. Pero que no es un perfecto balance, que nos ha costado, estoy segura que a ti también te ha costado. Yo estaba, yo tenía, mira yo, yo decía que voy a hacer el domingo, señor Dios mío, tengo la feria de mi hijo, tengo que ir a almorzar con toda mi familia, o sea, ¿qué hago? Y tengo dos exposiciones y entonces me tengo que arreglar porque no puedo ir, yo apunto, si el tiempo no me daba que venir en zapatillas y como estaba, y yo dije, bueno, no importa, romperé mitos, pero me dio el tiempo, pero después de esto, Shuku, yo quedo acabada, o sea, después de esto yo necesito un masaje, yo necesito mi tiempo para mí, o sea, el tiempo para Erika, porque en verdad, oye, yo soy un ser humano y por más vitaminas y señoras de las cuatro décadas con pisadas de fuego al andar. Entonces, después de esto, o sea, te agotas y tengo derecho, antes me sentía culpable. Pregúntame dónde me cambié yo, yo vengo a una feria de undercover, pregúntame dónde me cambié, en el carro. Wow. Venía de los Eagles. Yo venía de Castilla de Oro, de la feria del colegio. Yo me cambié en el carro, me maquillé en el carro. Oye, pero reía quedaste, reía quedaste, está práctica ya, práctica. Sí, sí, cuando uno es mamá uno se vuelve práctica, lo simple es lo que tú quieres. Totalmente. Chicas, ¿alguna vez se han sentido mal por no cumplir con el molde, por no cumplir con el estereotipo? Mari, tú eres una mujer que yo la he visto con cabello blanco, corte así, corte asá, botas, una mamá con dos chicas y te veo súper práctica siempre, rockera, cuéntame. Mira que sí, o sea, pero no ahora como adulta. Ahora como adulta he sabido dominarlo, he sabido de que los comentarios de afuera no hacen, ni pagan mis cuentas, ni van a la casa conmigo, ni le van a los platos conmigo. Lo hice cuando estaba chiquita, me sentí así, porque tuve un cambio de colegio de una escuela americana a una escuela panameña y no tuve amigos los primeros tres años. O sea, sí, de fuerte fue. Y sentí que no encajaba, me decían la gringuita, porque sabía hablar inglés perfecto, pero no sabía poner las tildes en español. Entonces no me sentía cómoda en las aulas, no me sentía cómoda con un grupo de amigos. Y fue muy, muy difícil, porque estás encasillada y simplemente no te sientes que estás al molde o que vas a la par del resto. Y puede ser muy frustrante, sobre todo cuando eres adolescente. Por eso que como madre ahora uno tiene que estar siempre más pendiente de eso, sobre todo. Así es. Erika, ¿te has sentido criticada quizás por no cumplir con un estereotipo? Más joven. Yo creo que la madurez te da esa seguridad de meterte en tu asunto y que tu asunto es el que te importe, no el asunto ni la opinión de los demás. Yo puedo respetar la opinión de los demás, pero yo, como dijo Marín, yo, nadie me paga mis cuentas, soy yo. Entonces yo me meto en mi asunto. ¿Y qué es lo importante para mí? La edad te da esa madurez. Tal vez de joven, yo empecé muy joven en la televisión, a los 19 años. A lo mejor sentía que debía cumplir con los estereotipos de esa época de los 90, de los 96 en adelante y que a lo mejor no lo podía llenar porque sí era joven, pero también tenía que demostrar que era inteligente. Yo venía a un concurso de belleza en donde estaba vestida de baño, pero yo era más que un concurso, yo estaba preparada, hasta graduada de la universidad. O sea, estaba empezando a abrir mi propia empresa. Entonces sentía que debía como de llenar eso para que la gente no me juzgara simplemente por lo físico o por de dónde yo había venido. Y la edad te da esa... Y la seguridad como mujer te da esa oportunidad de... No, aquí en la que yo tengo que llenar las expectativas es la mía. Y mi prioridad soy yo. Pero eso es con la edad, ¿no? Con la experiencia. Con la experiencia. Y también cuando te das cuenta que es realmente lo importante para ti, no para los demás, para ti. Y lo importante que es eso para crecer en todos los aspectos, no concentrarse en lo suyo. Eso me encantó, esto que dijiste de yo me concentro en mi asunto. Y eso es tan importante, enfoque en lo que hay que tener enfoque. Erika, ¿qué es lo que más disfrutas de ser mujer? Todo. Disfruto, disfruto de ser mujer todo, en verdad. Disfruto las pequeñas cosas, disfruto las conversaciones con otras mujeres. Los valores y las cosas que me puedan aportar a mí sus experiencias, no solo como mamá, sino como mujer, como profesional. Yo disfruto esto. Yo disfruto el poder tener la capacidad de... Porque las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. No te estoy diciendo que no vamos a... Pero las podemos hacer. Podemos masticar chicle y patinar al mismo tiempo, caminar al mismo tiempo. Eso lo podemos hacer, sincronizadamente. O sea, yo disfruto todas esas cosas. Y el poder tener como una visión más profunda de esos pequeños detallitos que al principio uno no los disfruta porque lo das for granted. Por sentado. Por sentado. Ahora mira, la gringa. Es que se me vino, no es que la gringa. No, no, la gringuita. Se te ha por sentado. Pero cuando la vida te empieza a dar lecciones, tú empiezas a aprender que en lo mínimo, en lo mínimo está el disfrute, está el gozo. Entonces yo me disfruto todo, todo de ser mujer. Esa esencia, me gusta. Qué belleza. Mari, ¿qué te disfrutas de ser mujer? Yo voy a ser bien. A mí la moda. No hay nada más que me encante que la moda. Yo creo que los hombres... Es muy diferente porque, mira, Harry Styles es un artista, pero tiene las uñas pintadas, usa falda. Yo creo que al hombre se le critica mucho por ser un poquito más valiente. Y yo disfruto mi moda. Yo disfruto mis zapatos, mis tacones, mi zapatilla, mi short, mi falda, sin ser criticada. Y aún así, ¿sabes? Uno tiene que tener a veces como que cuidado porque siente que lo van a criticar. Pero a mí lo que más me gusta es definitivamente la moda. Disfrazarme y maquillarme y disfrutar la moda. Eso es lo que me gusta más. En verdad ser mujer es bien divertido. Sí. En verdad que si el cabello, que si la ropa, que si las uñas, que si tantas cosas. De verdad que es divertido y es bien retador y eso te permite crecer también. Porque uno se vuelve todóloga, ¿no? De que uno aprende de todo un poco y uno siempre quiere aprender algo nuevo. Y es bien bonito poder vivirlo con libertad. Y hablando de vivirlo con libertad, ¿ustedes creen que hoy en día hay una diferencia social marcada entre hombres y mujeres? Claro que la hay. Claro que la hay. Lamentablemente, sí la hay. Y te voy a decir algo. Va a sonar un poco fuerte. Pero hay una libertad. Cuando existe una separación y eres mamá, al hombre se le puede permitir que es su libertad tener pareja y de repente nadie va a decir, qué mal, papá. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si una mujer que tiene una separación porque no funcionó como pareja, empieza a rehacer su vida amorosa, que tiene su derecho, la gente siempre va a señalarla. Dice, ¿quién sabe cómo tendrán las hijas, a los hijos? ¿Por qué? Descuidado. Es un cuidado. O mírala. Y muchas veces son... Y no tiene nada que ver una cosa con... Muchas veces somos nosotros las mismas mujeres. Las mismas mujeres. Y yo digo, ¿pero cuál es ese machismo entre nosotras? Entre nosotras. O sea, no, al contrario, debemos apoyarnos a un... Porque esa mujer no tiene derecho a rehacer su vida. Y mira, mira qué tan... Ay, no, que no sé, que no quiero sonar feo, pero... Qué tan retrogrados somos que cuando pasa algo, ni Dios lo permita, pasa un accidente, siempre dice, ¿y dónde estaba la mamá de ese chiquillo? Ajá, y ese chiquillo no tiene papá. Exacto. Entonces, como sociedad, señalamos mucho a la mujer porque esperamos demasiado. Entonces, claro que hay una diferencia social. O cuando una mujer trabaja mucho... Yo tengo tres trabajos, pero yo soy súper organizada. Sin la organización, y estoy muy clara de mis prioridades. Cuando una mujer trabaja mucho, dice, ay, es que... Y me ha pasado, una vez, una amiga me dijo, oye, es que tu hijo tiene una presentación. Yo voy a casi todo, pero ese día no podía ir. No podía ir. No podía ir porque tiene una reunión importante. Y una amiga mía me llamó aquí, y dice, ¿está tu hijo? Yo dije, no, yo no pude ir, pero yo mandé a alguien. Y yo sentí, ¿sabes? Es que, ay, pero él está tan triste. Yo dije, no, él sabe que yo no voy a poder estar. Pero yo he estado en las otras presentaciones, y realmente no me lo permite mi trabajo en este momento. Entonces, sí, y creo que ahí es donde como mujeres debemos reforzarnos unas con las otras, ¿sabes? Apoyarnos. A lo mejor ese espaldarazo que le das a una mujer, tú no sabes lo que la puede ayudar en ese momento determinado. A lo mejor eso es lo que la va a ayudar a seguir adelante. Hace falta. Claro. Y entra este sentimiento de culpa, ¿existe este sentimiento de culpa? Sí, pero antes de que uno se conozca o uno vaya madurando, ese es su asunto. Ya esa culpa no existe en mí. Empezó al principio, cuando eres mamá, sobre todo, recientemente, me tocó un viaje. Y yo me sentía, un viaje de trabajo. Ya había cumplido con los tres meses, un viaje de trabajo de mi empresa. Y yo decía, wow, no quiero irme y te sientes culpable, pero tenía que ir, tenía que hacer una cobertura afuera. Que para mí como profesional era importante. Y no puedo decir que no porque me había mandado a mí. Entonces, existía esa culpa, pero después me fui entendiendo que si la mujer está feliz, la mamá está feliz. Y si la mamá está feliz, los hijos y la familia están felices. Porque das lo que tienes, y si tienes felicidad, y tienes calma, si tienes paz, eso es lo que vas a proyectar. Entonces, sí hay diferencias sociales porque cuando un señor o un papá trabaja mucho, también. No, cuando ocurre y es como que, wow, un business. No, porque él tiene que mandar, él mantiene la casa. Señores, yo mantengo mi casa. Si yo no trabajo, yo tengo que pagar las deudas. No hay casa. No hay casa. No hay casa. Entonces, sí creo que como sociedad debemos ir evolucionando ese tipo de pensamientos. Es un proceso que va a tomar, pero que es posible que ya estemos encaminados. Mari, tú eres una emprendedora en potencia, emprendedora del año y bien trabajadora. Yo quiero saber si a nivel laboral tú has sentido esa diferencia marcada. Mira, yo creo que hemos avanzado. Eso es, de verdad, tengo que aceptarlo porque hace poquito, hace 80, 100 años no podíamos votar. Y 80, 100 años en el tiempo de la humanidad es muy, muy corto. Sí. Entonces, a mí me gusta siempre enfocarme, yo soy súper positiva. Yo siempre me trato de enfocar en lo que yo puedo hacer para cambiar, para aportar, para dar el ejemplo. Yo tengo hijas, entonces aún es más la responsabilidad. Pero yo creo que sí ha habido un gran cambio. Yo creo que vamos por buen camino. Falta mucho. O sea, Islandia es uno de los pocos países en donde existe una ley de salario por igualdad. Entonces, falta muchísimo. Hasta hace poco pudimos votar. Yo creo que vamos por buen camino, pero nos toca a nosotros dar el buen ejemplo. Yo creo que haciéndolo es tratando de educar, de decirle, en mi caso a mis hijas, que está bien que juegue fútbol o que vayas a ballet. O sea, no marcar ese género, sino más bien hacerlo inclusivo y de emprendimiento y emprendedora, como lo dices tú, es participar en organizaciones como Voces Vitales, que es enfocado en mujer. O sea, que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Entonces, hay maneras de ir aportando para generar ese cambio. Y yo creo que vamos, quiero ser positiva, decir que vamos en muy buena dirección, un poco más lento, claro que sí, mucho más lento de lo que a mí en lo personal me hubiera gustado. Pero we're getting there. Sí, ahí vamos. Y sabes que desde la educación, nosotros como papás y mamás, en este caso estamos hablando de mujeres, desde casa, pues yo le digo a mis hijos muchas veces, no, que el rosado es para niñas. No, 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 el rosado es un color, simplemente el celeste es un color, no define nada. O me acuerdo una vez que escuché a mi nana decirle a mi hijo mayor, que está aquí, que siempre me acompaña, le dijo, es que los niños no lloran, se va golpeado duro. Y yo le dije, no, los niños sí lloran, porque se golpeó y le duele. Y tiene que aprender a expresar sus sentimientos, es su derecho. Claro. Eso de que los niños no lloran. No, no, los seres humanos lloramos cuando nos golpeamos. Sí, no tiene que ver con género. No tiene nada que ver. Entonces, está desde nuestra responsabilidad. En este caso, como mamá, de también ir metiendo esos mensajes, educando, a través de la educación. A ver, vamos a poner esta conversación divertida. Una verdad absoluta de ser mujer. Que me puedo pintar los labios del color que me dé la gana. Total. Rojo, por favor. No, cuando usted me vende rojo, es porque la energía está medio baja y necesito subirla. Siempre le digo, a mí me funciona el rojo, hay gente que le funciona el negro. Yo tengo una amiga que le encanta pintarse los labios morados, oscuros o rosados, fuerte. Cuando tú me ves de rojo, dije, la sugar ya está. Como tú dijiste hace un rato en el otro foro, tus emociones a flor de piel. Ya yo estoy, también mis emociones a flor de piel. Yo estoy desde el lunes montando un stand acá y estaba todos los días y realmente, wow. Yo sé lo que se siente, es agotador. Pero pintarte el labio el color que te quieras, eso es maravilloso de ser mujer. Y ahora podemos usar zapatillas y vernos elegantes porque está de moda y eso fue lo mejor. Tengo las zapatillas y el carro. Y botas, y botas, y botas. Y así se ve súper lindo. Una verdad absoluta de ser mujer, Mari. Que puede ser perfectamente imperfecta. Yes. O sea, no hay manera mejor de resumirla que esa porque en realidad tienes que divertirte, tienes que ser feliz y tienes que saber de que puedes, con lo que puedes manejar, puedes ser imperfectamente perfecta. Sí, en verdad es increíble como esa capacidad para ir resolviendo en el camino, ¿sabes? Como ir resolviendo los retos diarios. A veces nos enfrascamos en esos retos a largo plazo, pero resuelve los retos hoy. Y las mujeres son expertas para ir, las mamás son expertas para ir resolviendo en el camino, así como tú dijiste, haciendo malabarismo, las cosas que se van dando. Chicas, ¿cuál es el reto más grande que ustedes enfrentan en su día a día como mamás, empresarias y cómo lo superan? El reto más grande es el tiempo. Sí, y balance. Es balance. Es balance entre todos. Y yo he de confesar que cuando no he aplicado lo que yo tanto digo en una luna a la vez, del balance que tenemos que tener todos, pero bueno, nos estamos refiriendo a las mujeres, del balance que tenemos que tener las mujeres, cuando yo no he hecho eso, yo quedé en un hospital por un ataque de ansiedad, porque, sí, y ahí yo realicé, decía, bueno, no, 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 espérate Erika, vamos a bajarle tres rayitas, vamos a poner una pausa, y ¿sabes qué? No pasa nada si tú te dedicas un día, a ti como lo hago, pero había tenido tanto trabajo y tantas responsabilidades a nivel como profesional, mamá, o sea, fue un tiempo difícil que me pasó la factura, era como una advertencia de mi propio cuerpo que decía Erika, de mente, cuerpo, el alma, porque yo no me sentía tan bien, o sea, yo no me sentía bien. Dije, ¿sabes qué? No. No más. No más, o sea, ponte como prioridad, porque si yo tengo otras cosas de prioridad, ¿cómo no me voy a poner yo como prioridad si me lo merezco? Es justo y necesario, así es. Entonces, creo que es importante eso. ¿Sientes, Mari, que hay como, es difícil, es retador en el día a día sacar tiempo para descansar? Porque sí, hay tiempo de repente para las cosas personales, los hijos, la casa, y tiempo para el trabajo, porque hay que hacerlo, pero ¿le es fácil a la mujer hoy en día sacar tiempo para descansar? Yo tengo una fórmula mía, mía personal, y les comparto mi secreto a ver si les funciona. Pero para Mari poder estar balanceada, para poder sentirse bien, yo tengo que estar bien en cuatro áreas. Mía física, o sea, hacer ejercicio, o sea, mentalmente, físicamente, o sea, leer, hacer ejercicio, o sea, mi tiempo mío para yo en las noches desconectarme y si quiero leer, leo, si quiero ver una serie, veo una serie. El tiempo de mi empresa, o sea, el trabajo, o sea, la marca personal, o sea, la marca de negocios, y el tiempo familiar, el tiempo de mis hijos. Si yo, curiosamente, o sea, hay una que tira para un lado en la balanza, tú lo notas. Te empiezas a estresar, o empiezas a decirte algo no está bien, y para mí, la solución es tener ese balance en esas cuatro áreas, digamos que pilares, que a mí me mantienen balanceada. Yo sé que, o sea, tú tienes que saber alimentar tu mente y tu cuerpo. Así es. No es solamente lo que comes, sino también es todo lo que piensas. Claro. Lo que consumes también. Claro. Y yo cada vez más estoy más en mi mente. En tu asunto. Ajá. De verdad. En tu asunto. Yo estoy visualizando más, yo estoy deseando más, yo estoy soñando más, y al mismo tiempo físicamente también. Pero tienes que cuidar, yo creo, de las dos. Total. Y es que para tomar buenas decisiones solamente se pueden tomar desde un lado en donde tú estés bien. Claro. Es que cuando uno está mal, cuando uno está cansado. Es más, uno piensa que es una tontería ahorita que estamos agotadas. Ahorita, por ejemplo, yo no me pondría a tomar una decisión importante porque es que la hago de un lugar de cansancio. Totalmente. Entonces, voy a dar el mínimo en esa decisión. Entonces, no vale la pena. Así que para tomar buenas decisiones y crecer, hay que descansar. Claro. A veces las mujeres vemos el descanso y el sentimiento y dicen, ay, no, soy vaga por descansar. No eres vaga, es importante. El descanso es éxito porque es fruto de tu trabajo, porque tu trabajo te lo está permitiendo y te permite recargar. Hablando de eso, de descanso y trabajo, Mari, ¿cuál es el reto más grande de ser una mujer emprendedora? Balance. El balance para mí, en realidad. Totalmente. Porque yo soy adicta, yo amo yo lo que yo hago. Yo soy adicta a mi marca. Si no la conocen, busquen ahí Undercover Boots y la conozco, gracias. Yo camino, duermo, sueño como mi marca. Y lo hago con toda pasión. Entonces, para mí, una manera de desestresarme es hacer diseños, crear artes en canvas o en diferentes sistemas. Entonces, para mí es balancear porque yo amo realmente lo que hago. ¿Es lindo? Es bello. Es un desbalance, es que te levantas con ese ánimo. O sea, cuando tú amas lo que haces, cuando tú te lo disfrutas, cuando eso te, hay una, independientemente, si hay estrés o no, es normal, es normal. Pero cuando tú dices, wow. Te sientes orgullosa de ese ánimo. Eso es un sueño también, un sueño vivir de lo que uno ama. Y yo quiero también conocer cuál consideran que es un secreto que ustedes manejan para disfrutar tanto lo que hacen. Porque yo creo que también nos falta eso, quejarnos menos en el día a día, pensar menos en tantas cosas que tenemos que hacer y ponernos a disfrutar un paso a la vez. Una luna a la vez, como decimos. ¿Sabes por qué le pusimos una luna a la vez? Me encanta, me encanta. Porque en las noches donde te vienen todas esas preocupaciones, en las noches, en las noches, en las que estás casando, puedes dormir. Porque dice que las preocupaciones y eso, por eso le pusimos una luna a la vez. Porque además, mira, la belleza de la luna tiene varios, pasa por cuarto menguante, luna llena, luna llena, todo. Esta oportunidad de respirar, de poder hacer lo que a mí me gusta, de verdad, de poder ir cumpliendo metas a corto, mediano y largo plazo. Por unas metas uno trabaja más, por unas no necesita tanto esfuerzo, pero eso yo me lo disfruto. El estar viva, el tener esa oportunidad, eso es para mí lo más gratificante. Totalmente, totalmente. Mari. ¿Cuál era la pregunta? Un mensaje, vamos a acercarnos. Allá me hicieron la señal, ché, el tiempo, el tiempo. Vamos a llegar al final ya de este episodio. De verdad que han sido días cargados de mucho conocimiento. Hemos grabado todos los días desde este stand, episodios muy bonitos de mamás todólogas, cómo crear una historia, cómo mantener la autenticidad en las redes sociales, que casualmente estuvimos en un foro sobre eso. Estuvimos en un foro también hace unos días atrás de Marcando la Diferencia, el cambio de la mujer a través de los tiempos. Ha sido una feria cargada de motivación y de inspiración. Yo quiero que cerremos, porque este es el último conversatorio, ya después de esto, ya me voy a querer, quiero tomar como un vinito de descanso. Este es el último conversatorio, chicas, y yo quiero que cerremos con broche de oro. Yo quiero de dos mujeres como ustedes, que son mujeres profesionales y que son un modelo a seguir para muchas otras mujeres que nos están viendo y escuchando en persona en estos momentos, que den un mensaje hoy en día, pues desde la mujer de hoy, desde todos los roles. ¿Cuál es tu mejor mensaje para todas esas mujeres que nos están escuchando en este rol de mamá todóloga, de romper también las barreras de género? La mujer de hoy sueña, siempre sueña. La mujer de hoy siempre sueña, siempre vive y trabaja para sus sueños, sigue soñando que el cielo es el límite, así que tú sigues soñando como mujer, sigue disfrutando tu esencia de ser mujer y para adelante, que para atrás ni para coger impulso. Totalmente, Mari, tu mensaje. Yo voy a agregar algo a lo que dijo Erika, es si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Así es, así es. O sea, en serio, si soñar no cuesta, ¿por qué le vas a poner un techo? Yo soñé e hice una portada de Forbes falsa, con mis títulos en mi foto y 17 meses después se logró esa portada. No hay manera de que tú puedas imaginar la capacidad que el universo está conspirando alrededor tuyo, si es eso lo que tú en realidad quieres. Pero si tú no te das la oportunidad de soñar ni siquiera, el universo no te va a contestar, porque no lo estás pidiendo, no estás soñando lo suficientemente grande. Tus sueños deben ser tan grandes que te asusten. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Y también otra frase que siempre le digo, yo siempre voy a mí. Yo no sé, pero yo siempre voy a mí. Sí, autoconciencia, es clave. Voy a mí. Si me equivoco, aprendo. Next, ¿qué sigue? Y así vamos. Totalmente, son unas Missy O las dos. Yo quiero que prestaran la plataforma para que hablen un poquito de sus proyectos, porque ambas tienen proyectos muy bonitos que creo que van a inspirar a todas esas mujeres aquí presentes. Quizás algunas que nos están viendo no saben de tu proyecto digital y también de lo guau que estás haciendo con Undercover. Así que quiero que hablen un poquito, empezamos contigo, Erika, sobre tu proyecto. Una Luna a la vez es este proyecto que creamos mi socia Miran Gimal y yo, que va dirigido a las mamás y a los papás de niños que tienen alguna condición. Bueno, tocamos muchos temas, a veces temas que la gente no se atreve a tocar abiertamente. El tema de la discapacidad, pues le cuesta a la gente, nos cuesta como sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos como mujeres, como familia, a hablar de esos temas abiertamente, a aceptarlos y a aprender y a abrazar las condiciones y a vivir con ellas, como los vives, por ejemplo, yo tengo que vivir con lentes porque si no, no leo de cerca. Entonces, ¿cómo queremos que una sociedad respete y valore a nuestros hijos que tienen un diagnóstico? Pero hablamos muchos temas y realmente ha sido una iniciativa hace más de un año ya, próximamente venimos con una gran sorpresa Miran y yo con nuestro nuevo emprendimiento que tiene que ver con una Luna a la vez y pronto lo vamos a dar a conocer. Pero es un proyecto para los mamás y los papás que están viviendo un diagnóstico inesperado porque es que la luz no está al final del túnel, la luz está ya, ahí, hoy, es aquí, ya. Y quisimos abrir abiertamente, tocar estos temas que no solo impactan a mujeres y hombres o papás y mamás panameños, increíblemente tenemos muchos, muchos seguidores de otros países de Latinoamérica que nos ha llevado a traspasar fronteras y eso realmente nos hace sentir muy orgullosas a ambas como panameñas, ¿no? De Panamá para el mundo, hablando de inclusión, pero la verdadera inclusión empieza desde uno, desde tu familia. Qué bonito proyecto, de verdad que te deseo todo el éxito del mundo, me encantó la idea cuando la conocí desde el stand, la he promovido porque me parece una idea que goza de mucha empatía. Porque cuando hablamos de inclusión o de discapacidad, yo tengo un hermano con discapacidad, uno piensa en la persona, pero qué pasa con los papás, con el círculo alrededor, que está ahí motivando, ¿quién cuida al cuidador? Cuidando al cuidador. Una vez hicimos un programa que decía que viene primero la mujer o la mamá, fue uno de nuestros programas más vistos, de verdad, porque tratamos esos temas y a veces, no, muchas veces la mayor satisfacción es la que recibimos en el direct de Instagram o en la calle o aquí en la feria, para varias personas me dicen, no sabes el capítulo tal, cuánto me ayudó en este momento que yo necesitaba. Y no tiene necesariamente, es con un diagnóstico inesperado, el diagnóstico inesperado puede venir que de repente te botan del trabajo o tu pareja ya no está, o sea, el diagnóstico inesperado son cosas inesperadas en la vida que te puede ocurrir. Entonces, si eso ayuda en su momento a una persona, yo me siento sumamente satisfecha con ese emprendimiento que fue generado para eso precisamente. Y vas a llegar muy lejos con esa idea. Y que nos ha ayudado a nosotras mismas también, a nosotras mismas nos ha ayudado también, no saben, no tienen idea cuánto, a mí misma, me ayuda cuando en ese momento yo necesito esa palmadita de un especialista hasta mi propia socia o hasta de las mismas cibernautas que se conectan y que tienen también esas ideas. Qué bonito, bueno, es que definitivamente de lo que uno da recibe, así que definitivamente. Mari, cuéntanos de Undercover, de tu emprendimiento, para que todas las personas que nos están viendo lo conozcan y te sigan también. Undercover es una empresa panameña, porque soy panameña, no sé por qué dicen que no, pero sí soy panameña, que nació hace ocho años. Y lo que hace es que inspira la cultura, ¿verdad? Y la plasmamos en nuestros calzados. Y todas las botas donan a diferentes organizaciones, que es lo más lindo. La última colaboración que hicimos está donando ayudas. Buenísimo. A niños con enfermedades raras. Sí. Entonces somos la única empresa que en la historia ha creado una colaboración con DHL a nivel global. ¿Por qué? Porque lo soñé. Y ahora estamos en más de 80 países. Es una empresa que ahorita mismo está ingresando más de 16 productos nuevos, todos plasmando la cultura, ya sea en paraguas, en chacletas, en bolsos y obviamente en nuestras botas de lluvia. Estamos expandiéndonos este año y estamos marca registrada en los Estados Unidos. Y nuestro meta, digamos, que es que todo el mundo siga dejando huellas positivas con Undercover. Excelente. Me encanta, me encanta, porque cuando uno escucha estos testimonios uno dice, oye, sí se puede. Bueno, yo me voy a casar pronto y yo digo, ¿será que uno puede, puedo seguir creciendo con Inspirate después cuando tenga bebés? ¿Cómo voy a hacer? Claro que sí. Oye, yo veo esto y digo, sí se puede, sí se puede. Claro que le vas a escribir Miss Seal and Kids. Oye, sí, total, total, total. De verdad que sí, chicas. Gracias, gracias por esa energía tan bonita. Gracias por inspirarnos. Gracias por ser generosos de compartir sus experiencias. Y pues nada, a todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos episodio tras episodio. Esto fue Inspirate Podcast desde Feria Internacional del Libro. Y recuerden, inspírate para convertirte en la directora ejecutiva de tu proyecto de vida. Besos, Cheldri.